Aplausos Ciudadanos de Caste, amigos todos En la ciudad de Caste, en el año que celebramos el sexto centenario del compromiso es un placer dirigirme a todos vosotros, después de mucho tiempo y presentaros a la excelentima señora doña Elvisa Fernanda Rubio, presidenta de Aragón Mujer de haber nacido prestigio político, que ha sido alcaldesa de Zaragoza y presidenta de Congreso de los Diputados y que nos ha honrado aceptando ser nuestra congregación Señora presidenta, nos encontramos en el lugar exacto que vivió hace 600 años el hecho más importante del tribo de nuestra ciudad En el prótico de la colegiata, que hoy es testigo excepcional se proclamó el fallo de nueve mujeres, denominados compromisarios que decidieron, tras muchas deliberaciones y por encima de su criterio personal obrar en conciencia y resolver según el derecho y la mejor conveniencia de Aragón La inteligencia e inteligencia general y el deseo de concordia solucionó un problema complicado que afectó a las comunidades de Aragón y de Mastilla superando las formas que hasta todos habían sido las habituales en la resolución y, obviamente, de estos conflictos dinámicos El compromiso de Caspe marcó para siempre nuestra historia Caspe dejó de ser una población más de Aragón para convertirse en centro de consenso y justicia Todos somos responsables del legado histórico recibido y es nuestra obligación respetarlo, recordarlo y difundirlo Esta reflexión, no obstante, debe ser colectiva debe nacer del conjunto de las mujeres y hombres que aquí vivimos comenzando por el propio Ayuntamiento y siguiendo por las asociaciones, entidades, agrupaciones y ciudadanos en general Con este espíritu de confianza en nuestras propias fuerzas desearía que vivamos nuestros días de fiesta del compromiso con armonía y con mucha dióxica Gracias a todos y os dejo con la calabalera final de las fiestas del sexto centenario el compromiso, la Presidenta de la República Gracias a todos y os dejo con la calabalera final de las fiestas del sexto centenario Gracias a todos y os dejo con la calabalera final de las fiestas del sexto centenario